Daniel Díaz, Secretario de Salud del Estado de Guanajuato. Señor, el COVID en Guanajuato. Está bastante bien controlado, gracias a esos 11 millones de vacunas que aplicamos. Recordarle a la población que es muy importante seguirse lavando las manos con mucha frecuencia. Se debe quedar como un buen hábito higiénico el utilizar también alcohol en gel, el no toser, estornudar sin cubrirse la nariz y la boca. Esto para evitar la diseminación del virus y la propagación del mismo y tener brotes, contagios y repuntes. En este momento la positividad está por alrededor del 15%. Estudiamos casi mil pacientes a la semana porque estamos haciendo vigilancia epidemiológica, una búsqueda intencionada de casos con la finalidad de saber qué tipo de virus está circulando y no alarmar a la población si no es necesario. Pero estas medidas de higiene que deja también como enseñanza la pandemia nos mantendrán funcionales en la sociedad, que no se suspendan las clases, que no se afecte la economía. Así que la invitación de la población es a que se siga cuidando y en caso de que tenga signos o síntomas no se automedique, que mejor acude a su centro de salud donde seguimos haciendo pruebas de manera gratuita. Vimos un, no sé si podemos decir COVID en Villagran, señor. Sí, sigue habiendo casos de COVID en todo el estado, muy poquitos comparado con los años anteriores en esta misma época porque ya se convirtió en una enfermedad endémica. El virus llegó para quedarse y se va a transmitir como se transmite en muchas otras enfermedades infecciosas como la influenza, como otras enfermedades respiratorias seguras de origen viral o neumonías bacterianas también y por eso las medidas de higiene es que son muy importantes. Si una persona está tosiendo, estornudando, tiene fiebre, vaya a que le hagan una prueba para evitar que lleve el virus al trabajo, a la escuela y con eso también contribuye a evitar la diseminación. Las pruebas siguen siendo gratuitas, sigue siendo la valoración totalmente gratuita por un profesional de la salud justamente para que las personas no se automediquen y no vayan a contagiar también a un adulto mayor en casa, a una mujer embarazada, hay que colaborar todos.